Desaparece Y yo sé que me siento Llegándote sin tu amor Mucho tiempo atrás Me hiciste salir De nuestro amor de tu amor Desaparece No sé más quién soy Déjete reír Llegándote sin tu amor Mucho tiempo atrás No sé más qué hacer No sé qué decir Más fuerte sin tu amor Como sin tu amor Como sin tu amor No sé más 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 No sé más